Un poco de elongación y estiramiento no viene mal luego del esfuerzo. Sirve además para botar tensiones en días previos al Mundial donde la selección chilena intentará llegar lo más arriba posible. Por lo menos, ya se tiene una visión de los equipos que les corresponderá enfrentar, por lo que en base a eso ha sido el trabajo del elenco nacional. Tenemos los videos de Francia y Australia, nos está llegando lo último de Nigeria, que ellos han jugado una gira en Europa de 8 partidos. Y para cada uno, bueno, tenemos una estrategia diseñada. Yo siempre digo que en estos casos uno planifica un partido, después el partido lo va llevando a lo que se va dando, ¿no? Y a veces lo que está planificado queda en el archivo y lo que surge nuevo en el partido hay que enfrentarlo. Así que tenemos la idea principal, después veremos cómo se va desarrollando cada uno de los partidos. Los partidos amistosos en Yanquivo y Maullín llegan en buen momento, ya que de esa forma se irá mejorando el ritmo de competencia que exige el evento, donde cada selección foránea es una verdadera potencia mundial. Y lo que pasa es que ahora venimos un tiempo sin jugar, así que es bueno para nosotros poder jugar. Los amistosos que hemos tenido han sido con Argentina y Brasil, así que es bueno también en Maullín poder jugar contra los europeos y contra Egipto. Así conocemos otra realidad, salimos un poco de los videos y la conocemos un poco más enfrentándola. Así que sí que creo que es muy bueno. Bueno, no estamos acostumbrados mucho a esto, en verdad, pero alguna vez había que vivirlo. Y nada, llegar lo más alto posible, jugar partido a partido y no desmerecer al rival nunca. Como decía el profe, venimos de no jugar muchos partidos. Antes de venirnos jugamos contra uno de los mejores equipos de Santiago. Y no hace bien jugar contra equipos rivales, más si son de otros países. Así nos ponemos a ritmo y llegamos de la mejor manera al Mundial. Más tranquilo se le ve al presidente de la Federación de Básquetbol en nuestro país, quien sin embargo señaló que la única preocupación lo constituye el paro de estudiantes, el que ha impedido llevar la selección a los colegios. Sí, la verdad que me decían que por qué no llevábamos la selección a los colegios. Bueno, hoy día estamos viviendo una situación tan especial en el país con el movimiento estudiantil. Hay colegios tomados, colegios en huelga y otros colegios en vacaciones. Es difícil pero no imposible, digamos. Vamos a tratar de hacer todo lo que esté de nuestra parte para que nuestro equipo tenga el acercamiento con el público, con la juventud, como le digo especialmente. Y bueno, trataremos de hacerlo lo que resta estos días. Hace 58 años que no se hacía un campeonato mundial y además todo ese lapso de tiempo sin participación de nuestro país en un evento de estas características, por lo que en esta ocasión se espera que la Copa del Mundo se inspique además un nuevo y renovador impulso al básquetbol femenino.